Música Ningún político del siglo XX ha inspirado más a sus admiradores y ha angustiado tanto a sus enemigos como Fidel Castro. Sus profundas convicciones antiimperialistas y anticoloniales no sólo lo impulsaron a liderar la primera revolución socialista de América, sino que tuvieron un impacto enorme a miles de kilómetros de la pequeña isla de Cuba. Casi 60 años después de su entrada victoriosa a La Habana, pocos dudan en aceptar que la supervivencia de la revolución es fruto de una profunda vocación, voluntad y lealtad política de Fidel Castro al proyecto político y social que él mismo generó. La revolución que triunfó en el 59 tuvo que optar por ser socialista, podía no haberlo sido, pero Fidel comprendía que si no era socialista no podría llevar adelante ninguno de sus objetivos principales. ¿Sabe ser el heredero de lo fundamental de la tradición radical de política en Cuba? La tradición de Martí, la tradición de igualdad de Antonio Maceo, la tradición de lucha de práctica socialista de Antonio Guitera, la profecía de Julio Antonio Meya. Es decir, él no pretende venir de la nada tampoco, sino que él se constituye en el punto en que se condensa la historia revolucionaria de su país, pero la más radical. La revolución cubana fue una respuesta a los problemas de subdesarrollo y dependencia de la élite burguesa cubana y a las aspiraciones centenarias de independencia del pueblo cubano. Es oportuno recordar que el tardío proceso de emancipación en la isla se inicia en 1868, casi 60 años después de estallar en la mayoría de posesiones hispanoamericanas. De hecho, los cubanos conocen a sus próceres por las fotos que de ellos existen, mientras que en los tiempos de Hidalgo, de Bolívar y los otros libertadores latinoamericanos, aún no se había inventado el daguerrotipo. Si se pregunta por qué la mayoría de la población de los países actuales de América Latina se independizan antes de 1826 y Cuba lo hace a finales de ese siglo, pues la respuesta es relativamente sencilla. Por su ubicación geográfica, por su producción para el mercado internacional. Cuba fue la última colonia de España en América Latina y hoy es el primer país socialista de este misterio. Para cumplir este singular destino histórico, nuestra patria hubo de salvar obstáculos que en un tiempo parecieron invencibles. Cuando en los albores del siglo pasado, la inmensa mayoría de los pueblos de habla española iniciaron el camino de la emancipación del yugo colonial en la coyuntura propicia que ofreció la invasión napoleónica a España, Cuba era un país de plantaciones tropicales, explotadas con mano de obra esclava. La sociedad cubana nace fundamentalmente en sus características del siglo XIX, en el final del siglo XVIII. Una sociedad esclavista, pero una sociedad esclavista directamente vinculada a los grandes mercados de esa época, fundamentalmente para el mercado norteamericano. Porque hay que destacar que ya en las décadas finales del siglo XIX, el 80% de la producción azucarera cubana, su destino era Estados Unidos. La sociedad de entonces era típicamente esclavista. A despecho de los acuerdos internacionales de la época, el número de esclavos aumentaba por año, a la par que crecían las riquezas materiales y la prosperidad de las clases dominantes. Los españoles dominaban el comercio y la administración. Los cubanos ricos eran los dueños de las plantaciones. Esta clase social, aunque interesada en superar las trabas coloniales que estorbaban el desarrollo de la economía y su acceso al poder político, no podía prescindir de la fuerza militar de la metrópoli para mantener la sumisión de los esclavos. Temía la repetición en Cuba de la heroica historia de Haití y supeditaba sin vacilación la cuestión de la independencia nacional a sus intereses de clase esclavista. A partir de 1868 los cubanos comenzaron a pretender ser los dueños de su país y ser cubanos, no ser ni colonos ni súbditos, sino ciudadanos de un nuevo país independiente. Al mismo tiempo, al haber sido tan tarde con relación a procesos anteriores en otras partes de América, tuvo que ser muchísimo más moderno. Tuvo que plantearse no solo el fin de la esclavitud, que era obvio, sino que fue una república democrática, república democrática con ciudadanos. Esa guerra terrible que duró 10 años, 1868 al 78, empezó a hacer a Cuba y a los cubanos. Sobre la independencia de Cuba pendía una amenaza que no provenía solamente de España. Se trata de la compleja relación histórica de Cuba con Estados Unidos, país que desde los tiempos coloniales quiso hacerse con el control de la isla, llegando a plantear a España numerosas veces la posibilidad de comprarla. En el periodo transcurrido entre 1868 y 1895, España pierde en gran medida su control económico sobre Cuba. El 94% de los ingresos provienen de la exportación del azúcar, producto que se compra y refina casi en su totalidad en Estados Unidos. Aunque es una colonia de España, la isla depende económicamente de su vecino del norte. De esta apetencia imperial será consciente el apóstol José Martí, quien desarrolla todo un pensamiento antiimperialista y americanista que habrá de influir enormemente en la orientación del pensamiento de Fidel. Se va creando dentro de la sociedad todo un conjunto de ideas en torno a la igualdad, a la necesidad de una independencia total, pero también es la profundización de un pensamiento de la independencia. La independencia de Cuba no es solo la separación de España, no es solo la descolonización de España, es sobre todo superar a la sociedad esclavista, es crear una sociedad diferente. Y eso es lo que está en el pensamiento de los grandes figuras de la independencia cubana. De nuevo los cubanos en 1895 se levantaron en armas. Esta vez la lucha se había preparado políticamente durante largos años. Bajo la guía de Martí, cuyo genio político rebasó las fronteras de su tierra y de su época, se organizó un partido para dirigir la revolución. Esta idea que paralelamente desarrolló también Lenin para llevar a cabo la revolución socialista en el viejo imperio de los Ares, es uno de los más admirables aportes de Martí al pensamiento político. Sin recursos, sin suministros, sin logística, con una población que apenas rebasaba el millón y medio de habitantes, el pueblo de Cuba combatió contra 300.000 soldados coloniales. Y entonces desembocó en una inmensa revolución que de 1895 a 1898 llevó en masa al pueblo de Cuba a la guerra revolucionaria. Y la dirigió un hombre providencial de la historia de América que llamaba José Martí, que tuvo un proyecto que todavía hoy estamos tratando de completar y tuvo una propuesta política, un partido político democrático, pero para hacer la guerra revolucionaria y para hacer una república nueva. Es decir, una república no solo con libertad y ciudadanía, sino con justicia social. La aparición de la idea de libertad y justicia social fue una novedad política completa en América y la aparición de un ejército libertador de 50.000 soldados de una república que llegó a tener 250.000 ciudadanos en los campos y la aparición de un movimiento que fue capaz de enfrentar el genocidio en Cuba se inventaron los campos de concentración en el año 1896. Y murieron 400.000 personas, la quinta parte de la población de Cuba, y 85.000 soldados españoles. Yo digo todo esto porque a veces se dice y entonces llegaron los norteamericanos. Sí, pero ¿a dónde llegaron? ¿Qué había allí? España estaba exauta, sin recursos ni energía para continuar la guerra. El ejército español ya solo controlaba las grandes plazas. Los revolucionarios dominaban todo el campo y las comunicaciones interiores. Muchos prestigiosos generales españoles habían sido derrotados a lo largo de la contienda. Es entonces cuando se produce la intervención militar norteamericana en 1898, pero no sin antes intentar, en vísperas del inicio de las hostilidades, la compra del territorio de Cuba a España. La guerra imperialista culminó con la ocupación militar de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. La lucha cubana había despertado amplias simpatías en todo el mundo y en el seno del propio pueblo norteamericano. Sus heroicos combates inspiraron respeto a los ambiciosos ocupantes extranjeros y la isla no pudo ser de inmediato anexada. Se le concedió la independencia formal el 20 de mayo de 1902, con bases navales norteamericanas y con la enmienda constitucional impuesta que entre otras cosas daba a Estados Unidos el derecho a intervenir en Cuba. Se instaura así la neocolonia yanqui en nuestra patria. Los cubanos estaban ganando su guerra. Es decir, los norteamericanos llegaron a impedir que la revolución cubana triunfara a pesar de que se había sacrificado tanto el pueblo. Por eso, cuando Estados Unidos ocupó militarmente a Cuba, ya no podía ser un Estado de la Unión. Ya lo que se había querido durante un siglo era imposible. Un mar de sangre se interponía entre ese deseo y la realidad. Tenía que reconocer que Cuba fue un Estado independiente. Entonces, ¿qué se hizo? El primer experimento en la historia mundial de lo que después han llamado neocolonia. Usted puede ser un país independiente, pero yo lo controlo. Lo controlo económicamente y con mecanismos extraeconómicos. La consecuencia mayor de la guerra hispano-cubano-americana, la creación de la república, la república de Cuba que surge el 20 de mayo de 1912. Ahora, ¿cuál es el problema de esa república? Los cubanos hacen una constitución que pudiera considerarse una de las constituciones más avanzadas de su época. Es decir, que es una constitución que en su contenido se planteaba la creación de una república con determinados conceptos que diríamos eran los más avanzados en el pensamiento liberal de la época. Y en esa constitución participan 13 altos oficiales de Ejército Libertador, entre generales y coroneles, y otras figuras vinculadas al gobierno y al partido revolucionario cubano. Pero esa constitución va a ser alterada por algo que ha sido conocido como la enmienda PLAT. Realmente es una enmienda a una ley del Congreso norteamericano. Y es impuesta a la constitución cubana con el nombre de enmienda PLAT. En realidad, más que enmienda, es un apéndice a la constitución cubana. Pero este apéndice autoriza a los Estados Unidos a intervenir en Cuba. Este apéndice cercena a la soberanía cubana. Este apéndice coloca a Cuba prácticamente bajo la influencia y las determinaciones políticas norteamericanas. Este apéndice habla, junto con el tratado de reciprocidad comercial, abre las puertas comerciales a Estados Unidos y se las cierra incluso a Europa. Nadie se engañe que con engañarnos no hacemos más que el ridículo. Nadie se engañe. Allí no había una república independiente, allí había una colonia donde el que mandaba era el embajador de los Estados Unidos. Cuba se convierte no en un estado independiente, sino en un estado dependiente. Y en ese sentido se crea una fricción que va a funcionar durante toda la república. Es decir, el gran estandarte de generaciones completas de cubanos es la evolución de la enmienda PLA, es decir, del apéndice PLA. Esto está en uno de los elementos que hace tan profunda la revolución cubana. Porque todo el siglo XX es un debate alrededor del tema de la dependencia o la independencia. Las inversiones de Estados Unidos en Cuba que en 1896 ascendían a 50 millones de dólares se elevaron a 160 en 1906, a 205 en 1911. y a 1200 en 1923 que incluían la propiedad de las tres cuartas partes de la industria azucarera. Los gobiernos corrompidos y las intervenciones yanquis que se sucedieron en las primeras décadas de la república neocolonizada cumplieron la misión de entregar al amo extranjero las riquezas del país. Las mejores tierras agrícolas, los centrales azucareros más importantes, las reservas minerales, las industrias básicas, los ferrocarriles, los bancos, los servicios públicos y el comercio exterior pasaron al férreo control del capital monopolista de Estados Unidos. Yo pienso que ante todo como revolucionario cubano él tuvo que trascender en la ideología principal de su tiempo que era que mediante la acción cívica electoral podía transformarse el país y resolver sus más graves problemas. La constitución de 1940 es un ejemplo claro. produjo una constelación de partidos políticos muy desarrollados, modernos, pluriclasistas, produjo una capacidad de libertad de expresión enorme que había en Cuba, una gran libertad de expresión que era funcionar al mantenimiento del capitalismo. Es decir, todo el mundo puede opinar lo que quiera siempre que no quiera cambiar el sistema. Incluso la palabra revolución se usaba muchísimo porque nadie pensaba llevarla a cabo prácticamente. y sí se podía entender y se entendió que cívicamente mediante la lucha electoral era posible resolver los grandes problemas de Cuba. A Dalí el que más lejos llegó en esto fue Eduardo Chivas y el joven Fidel militó en el partido de Eduardo Chivas que se llamaba Partido del Pueblo Cubano y le llamaban Los Ortodoxos. Este partido estaba a punto de triunfar en las elecciones de 1952 y entonces se produjo el golpe militar que rompió la institucionalidad cubana deslegitimó el sistema político cuyo consenso estaba basado en lo que acabo de decir y abrió la posibilidad de que hubiera una revolución. No es lo mismo la posibilidad a que haya una revolución. En la mayor parte de las veces que hay una posibilidad no hay ninguna revolución. Fidel Castro que estaba metido en ese partido que incluso era candidato en esas elecciones de 1952 trascendió que pienso que es un primer aporte político a las formas de responder a los sucesos cubanos y se le ocurrió una nueva es decir vamos a ir a la base misma de las capacidades potenciales combativas del pueblo cubano vamos a convocar gente que nadie las conoce que ninguno tiene ninguna biografía política ni se puede postular y vamos entre todos a prepararnos de una manera clandestina para empezar una revolución en Cuba de liberación ese es lo que es la conspiración el movimiento que le decían ellos y el asalto al cuartel Moncada yo creo que es un primer aporte político al pensamiento y no solo a la acción en Cuba él abrió una nueva forma de lucha política el Che Guevara el 26 de julio de 1967 en su diario de Bolivia anota 26 de julio asalto a Moncada asalto contra las oligarquías y contra los dogmas revolucionarios ¿no? así el primero de enero de 1959 la noticia del triunfo de la revolución cubana recorre el mundo la juventud de los líderes así como sus barbas y melenas cautivan y despiertan enorme simpatía para los espíritus progresistas del planeta la imagen de casinos máquinas de juego y parquímetros destruidos por el pueblo es para comenzar un muy buen augurio cuando sucedió el triunfo el primero de enero de 1959 sucedió un hecho de la mayor importancia pero sucede con una gran parte de los hechos históricos que no se notan del todo se viven pero no se reflexionan de inmediato en ese momento fue destrozado el sistema militar represivo y político del estado capitalista en Cuba fue destrozado ellos perdieron la guerra y perdieron la política y perdieron la represión y también perdieron todo lugar legítimo a la vez entonces el nuevo poder el poder encarnado sobre todo en Fidel Castro como líder un poder popular basado en el triunfo militar en la movilización popular que ya el 21 de enero empezó a ser en forma que después se hicieron habituales de concentraciones es un nuevo hecho de una importancia radical que cambió a Cuba a la rebaja del 50% en los alquileres le sigue una ley que anula las excesivas concesiones otorgadas por Fulgencio Batista a las empresas de teléfonos y otra que decreta rebajas en las tarifas de electricidad ambos servicios públicos eran monopolio de poderosos emporios estadounidenses como también lo era la empresa Moabay minera que se había agenciado la manera de recuperar en solo 5 años una inversión de 120 millones de dólares todo gracias a los favores de la tiranía de Batista el gobierno revolucionario deroga de un tajo a la concesión era la primera vez desde la instauración de la república en 1902 que un gobierno cubano osaba tocar intereses norteamericanos ya nosotros empezábamos a parecer comunistas ya empezaban a empadronarnos de rojo porque habíamos chocado sencillamente con los intereses de los monopolios norteamericanos pero viene la tercera ley ley imprescindible ley inevitable inevitable para nuestra patria e inevitable más tarde o más temprano para todos los pueblos del mundo al menos para todos los pueblos del mundo que no lo hayan hecho todavía la ley de reforma agraria claro está que en teoría todo el mundo está de acuerdo con la reforma agraria en cuba también hasta los latifundistas estaban de acuerdo con la reforma agraria solo que una reforma agraria a su manera para mí hay un documento clave en la historia de la revolución cubana que es la historia me absorberá conocido con ese nombre que es el discurso de Fidel Castro ante el tribunal que lo juzgaba en Santiago de Cuba por el asalto al cuartel Moncada ahí yo creo que está en esencia todo el programa de lo que la revolución iba a realizar incluso se habló del cumplimiento del programa del Moncada y este programa del Moncada hizo que los más diversos sectores del país se unieran en esa perspectiva que Fidel Castro había resumido en su alegato es decir el socialismo no fue el resultado ni del programa de un partido comunista o socialista ni fue el resultado de un grupo de ideas abstractas sino fue el resultado de un conjunto de leyes que habían transformado al país y que convertían la sociedad cubana en otro tipo de sociedad y es ahí bueno qué sociedad tenemos qué sociedad estamos construyendo hacia dónde se va hacia el socialismo yo defiendo la calificación de esta revolución como revolución socialista de liberación nacional y nunca como lo que dicen algunos marxistas hasta hoy que tiene una primera etapa democrática agraria antiimperialista liberadora y una segunda etapa socialista eso me parece que es un grave error y que Fidel lo demuestra en cuanto a su aporte en que él es socialista y por eso de liberación nacional entonces aquí se produce algo que es un aporte enorme a la historia del socialismo mundial y de las revoluciones en el mundo que fue colonizado y neocolonizado que es la unión de la lucha de clases con la lucha de liberación nacional y Fidel logró unir ambas cosas en su pensamiento en la práctica de la revolución cubana y abrió la posibilidad de que el pensamiento en general aceptara esto el gran mensaje martiano que Fidel siempre le ha repetido al pensamiento latinoamericano es la unión de ética y política no se puede hacer política contra la ética y la moral y lo que hace que las ideas y la ejecutoria de un revolucionario se vuelvan ejemplares es que se atengan a la más estricta ética muy pocas de las acciones militares de Fidel Castro antes del triunfo revolucionario tenían referentes en la historia cubana pero si una señal mostró inusual y sorprendente para su corta edad fue su habilidad política pudo mantener en un segundo plano la polémica sobre el rumbo ideológico del proceso que comandaba en parte del plural movimiento que derrocó a Batista existía una actitud contraria a los miembros del partido socialista popular antiguo partido comunista y a cualquier acercamiento con la ideología marxista su esperanza era hacer entender a sus compañeros de armas de la necesidad de realizar un profundo cambio dentro de la estructura social y política cubana si nosotros recordamos los primeros años los primeros momentos los primeros meses de la revolución las comunicaciones de Fidel la relación de Fidel con el pueblo con todos nosotros fue fundamental esas horas que él dedicó a explicar fueron fundamentales para que el pueblo entendiera había que conocer a la Cuba y vivirla la Cuba de aquellos momentos la cantidad de prejuicios que heredábamos todos todo el pueblo heredábamos con respecto al socialismo con respecto al comunismo yo recuerdo que si uno iba caminando por la calle podía seguir el discurso de Fidel casi caminando por la acera porque en todas las casas lo estábamos escuchando y nos fue enseñando nos fue guiando y recuerdo que hubo un momento en una intervención en televisión de Raúl donde menciona al imperialismo y dice y al fin ya se puede decir algunos dicen ¿por qué hablaba tanto? porque le hablaba al pueblo no le hablaba a los doctores y porque les preguntaba y ellos le decían cosas y se comunicaban de varias maneras y él les reiteraba que es un principio pedagógico también Fidel Castro y la revolución cubana se fijaron una gigantesca meta cambiar a Cuba y al mundo prueba de que a las revoluciones las impulsan las imágenes del pasado y las visiones muchas veces utópicas del futuro en los años siguientes por impaciencia y no por sed de poder Fidel Castro asumió personalmente la defensa de la revolución y la tarea colosal de desarrollar el país con la apreciación de que un modelo socialista profundamente independiente era el mejor camino Fidel Castro al frente del país en sus más mínimos detalles demostraba una vez más que era un líder arriesgado de pensamiento y acción su enorme prestigio su desconfianza en la burocracia y su gran seguridad en sí mismo lo empujan a animar la movilización social base de su estrategia contra la amenaza norteamericana y para lograr los recursos humanos y sociales que él consideraba esenciales para desarrollar la economía y muy especialmente la educación la cultura la salud y la vivienda cuando se empezó a acusar a Cuba que al final la votaron de la OEA por esto de que no era democrática dijo si somos democráticos democracia es esta que le da un fusil a un campesino democracia es esta que le da un fusil a un obrero democracia es esta que le da un fusil a un negro democracia es esta que le da un fusil a una mujer y así él repetía porque la escolaridad era bajísima el promedio nacional de la escolaridad cubana eran dos grados y medio de primaria entonces Fidel decía que el programa revolucionario no podía ser un programa máximo si las masas no lo entendían si todavía la conciencia social no lo podía incorporar cómo encontramos el país por qué han surgido las dificultades y sin embargo la revolución cubana está cambiando lo que ayer fue un país sin esperanza el gobierno revolucionario en sólo 20 meses ha creado 10.000 nuevas escuelas es decir que en tan breve periodo de tiempo se ha duplicado el número de escuelas rurales que se habían creado en 50 años la fortaleza del proceso cubano y de su líder Fidel Castro estaba en el propio imaginario independentista cubano que representaba pero en un país con el 40% de personas que no sabían leer ni escribir sería difícil resistir unas 10.000 aulas ya se habían abierto pero no eran suficientes como respuesta al asesinato de un maestro voluntario en las montañas el gobierno convocó la campaña de alfabetización su primera gran batalla masiva durante nueve meses miles de jóvenes y adolescentes se dispersaron por todo el país para ejercer de maestros si bien es cierto que la revolución cubana no se puede imaginar sin la presencia de Fidel Castro igualmente es indiscutible que el apoyo de la población cubana ha sido desde sus inicios decisivo en Cuba se produjo una inmensa revolución de la capacidad de las personas la escolaridad general la técnica y hasta la ciencia igual que en la guerra del 68 90 años antes en Cuba se dieron cuenta de que solo podían ser revolucionarios se unían la libertad con la justicia social y la independencia con la abolición de la esclavitud ahora 90 años después se dan cuenta los revolucionarios cubanos que solo podrán salir adelante si unen la libertad y la democracia política con la justicia social a fondo eso si era peligroso eso si era peligroso y comenzó entonces una nueva etapa de hostigamiento hacia nuestra revolución cualquiera que analice objetivamente los hechos cualquiera que esté dispuesto a pensar con honradez no a pensar conforme le diga a la UPI o la AP sino a pensar con su cabeza y a extraer las conclusiones de su propio raciocinio y ver las cosas sin prejuicio con sinceridad y con honestidad las cosas que había hecho el gobierno revolucionario era como para decretar la destrucción de la revolución cubana no pero los intereses afectados por la revolución cubana no se preocupaban por el caso de Cuba no se arruinaban con las medidas del gobierno revolucionario cubano no consistía en eso el problema el problema consistía en que esos mismos intereses eran poseedores de la riqueza de las mayores y de los recursos naturales de la mayor parte de los pueblos del mundo y la actitud de la revolución cubana tenía que ser castigada acciones punitivas de todo orden hasta la destrucción de aquellos atrevidos tenían que seguir a la audacia del gobierno revolucionario por nuestro honor juramos que todavía no habíamos tenido la oportunidad ni de cambiarnos una casa con el distinguido primer ministro de la unión soviética Nikita Khrushchev en el año 62 un subsecretario de estado dio las razones por las cuales había que mantener el bloqueo y los mejores ideólogos y los estrategas norteamericanos no sé pongo el ejemplo Albert Albert Wollstetter que fue asesor de todos los presidentes norteamericanos desde Eisenhower hasta Bush padre y que cuando murió dijeron ha muerto el desconocido que más influye en los últimos 50 años en la historia de la humanidad decía que Cuba era una potencia moral y que ese ejemplo del pequeño David con Goliat ese ejemplo era fatal para el futuro imperial de los Estados Unidos el primer problema que tiene este proyecto de nación es que está a 90 millas de Estados Unidos a 90 millas de Estados Unidos quiere decir no solamente geográficamente sino geopolíticamente que nosotros estamos en el área geopolíticamente privilegiada de Estados Unidos cualquiera que sean los términos que ellos utilicen Cuenca del Caribe Bagyard Retaguardia Frontera Sur está claro que Estados Unidos no es indiferente no lo será nunca a lo que ocurra en ese espacio geopolítico privilegiado y si además lo colocamos en otra esfera mucho más amplia que es todo el hemisferio occidental etcétera van apareciendo niveles de determinaciones geopolíticas en ninguno de los cuales cabe una cosa que se llama revolución en junio de 1958 pocos meses antes de triunfar la revolución Fidel escribe unas líneas a Celia Sánchez Manduley referentes a Estados Unidos que habrían de cumplirse al pie de la letra cuando esta guerra se acabe empezará para mí una guerra mucho más larga y grande la guerra que voy a echar contra ellos me doy cuenta que este va a ser mi destino verdadero Khrushchev es un buen amigo un buen amigo un buen amigo un buen amigo un maravilloso un maravilloso un maravilloso y simpático muy simpático muy simpático ¿qué quieres que nos haga? nos dejamos sin petróleo Khrushchev sin petróleo nos dejamos sin azúcar Khrushchev compra azúcar aquí ustedes son líderes sobre agresión a Cuba Khrushchev habla sobre defender Cuba Khrushchev es nuestro plan Khrushchev es un amigo ¿estás un Comunista? bueno espera la historia la historia va a llevar a lo que somos la revolución cubana sobreviene en un momento de la historia que se ha caracterizado como de guerra fría hay dos grandes superpotencias que están en un conflicto y la lectura de cada una de las partes es lo que se llama una lectura suma cero es decir todo lo que gane el otro lo pierdo yo uno de los grandes aportes de la revolución cubana es existir ser estar ahí haber seguido a Fidel ese genio político que nos guió que tuvo en cuenta todo este contexto y no seguir las provocaciones establecer relaciones con cuanta persona con cuanta línea presidente país tendencia política fuera posible y le creó a la revolución cubana una enorme y vasta red de relaciones increíbles los movimientos antiimperialistas latinoamericanos junto con los procesos nacionalistas y anticolonialistas del tercer mundo fueron la fuente de inspiración del proceso cubano en sus inicios sin embargo la gran desigualdad social existente en Cuba y la reacción hostil de los Estados Unidos convencieron a Fidel Castro y a la mayoría de los líderes cubanos que el único modelo posible de crecimiento económico acelerado era el socialismo y la implementación del marxismo leninismo no siempre la asimilación de alguna influencia de alguna experiencia venida de afuera fue apropiada sin lugar a duda pero esencialmente la guía de Fidel y de la dirección revolucionaria en general nos permitieron no perder nuestra identidad política digámoslo así aquí encontramos uno de los grandes aportes del pensamiento de Fidel la conjunción de las raíces del pensamiento nacional revolucionario con José Martí en primer lugar y la raíz y lo que nos quiere es también del movimiento revolucionario internacional en primer lugar el pensamiento de Marx en el helene y Fidel estableció una articulación no una mezcla híbrida ecléctica extraña sin renunciar al marxismo y al leninismo por supuesto nadie crea que vamos a entonar un mea culpa ningún mea culpa nosotros no le tenemos que pedir perdón a nadie lo que hemos hecho lo hemos hecho muy consciente y sobre todo muy convencido de nuestro derecho a hacerlo ese discurso fue la entrada de otro lenguaje en las Naciones Unidas un representante de América Latina era capaz de decir en las Naciones Unidas toda una concepción exponerla en la cual ya no se mira el mundo desde arriba hay una mirada desde abajo es decir es un discurso que va desde el sur al norte y se extiende para las propias poblaciones del norte nuestro problema forma parte de los problemas del mundo quienes hoy nos agreden a nosotros son los que ayudan a agredir a otros en otras partes del mundo el gobierno de los Estados Unidos no puede estar con el pueblo algerino no puede estar con el pueblo congolés porque es aliado de Bélgica no puede estar con el pueblo puertorriqueño cuya nacionalidad han estado destruyéndola durante 50 años no puede estar con los panameños que reclaman el canal no puede estar con el auge del poder civil ni en América Latina ni en Alemania ni en Japón no puede estar con los campesinos que quieren tierras porque son aliados de los latifundistas no pueden estar con los obreros que reclaman mejores condiciones de vida porque son aliados de los monopolios en todo el mundo ¿qué significaba todo eso? un despegue del movimiento extraordinario de los años 60 de la descolonización de lograr un discurso propio del tercer mundo y de lograr también una perspectiva de desarrollo para el tercer mundo pero también nos encontramos que había un tercer mundo dentro del primero en sus grandes ciudades los años han pasado la vida ha pasado pero creo que las bases que entonces se defendían siguen siendo válidas hoy y creo que ese discurso marcó un enfoque en las Naciones Unidas que hoy sigue siendo profundamente válida Cuba aparece y aparece su líder en Naciones Unidas en 1960 desafiante y con un discurso tremendo acerca de la necesidad de que cese la filosofía del despojo que cese la filosofía de la guerra que cese todo colonialismo que los pueblos puedan ser libres entonces esto hace que Fidel en muy poquísimo tiempo sea también situado como un líder del tercer mundo no solo como un líder cubano ni tampoco solamente como un líder latinoamericano proclamamos el derecho de los pueblos a su integridad el derecho de los pueblos a su nacionalidad y confían contra el nacionalismo los que saben que el nacionalismo significa afán de recuperar lo suyo sus riquezas sus recursos naturales estamos en fin con todas las nobles aspiraciones de todos los pueblos esa es nuestra posición con todo lo justo estamos y estaremos siempre contra el coloniaje contra la explotación contra los monopolios contra el militarismo contra la carrera armamentista contra el juego a la guerra contra eso estaremos siempre esa será nuestra posición lo que introduce la revolución cubana con una fuerza muy especial es el papel en el equilibrio del mundo y en la justicia social del tercer mundo y eso no había estado en la perspectiva de gran parte del pensamiento político de la guerra fría es Cuba quien introduce con una fuerza especial después de la guerra de Vietnam está el movimiento de liberación de Argelia y en otros países pero es Cuba quien ha marcado en gran medida junto con todas las fuerzas progresistas que se unen esta visión de un tercer mundo dentro de una guerra fría que no había tenido esa perspectiva entonces Fidel también significa que hay una salida revolucionaria que hay una posibilidad de que sea una liberación completa que no es necesario como creen muchas veces los que han estudiado mucho se benefician en algo y se perjudican mucho a veces bueno que puede hacer un país que no es desarrollado industrialmente bueno puede hacer algo pero no demasiado como se puede enfrentar a una gran potencia bueno hasta cierto punto pero no del todo todo eso operaba opera hasta el día de hoy en la política con demasiada fuerza Fidel era como la negación de todo eso es decir si si es posible es posible es posible todos siempre que uno de verdad consiga tener el consenso de un pueblo tenga la determinación propia y de ese pueblo tengan conciencia al menos clara de lo que quieren aunque todavía no sepa mucho y sean capaces de pelear y por lo tanto sean flexibles en política e inflexibles en principios de pelear Gracias por ver el video.